Yo sé que nace el sol y se oculta, contrario es el amor que nos gusta, que no muere jamás Como el amor de madre se busca, y pienso organizarme pa' nunca volverme a enamorar Ay porque ya encontré a mi pocha que me inspira entre rosas y flores ¿Quién diría si tengo mil razones para poder cantar? Y hoy serán dos corazones y una vida unidos para siempre Soltería, ¿por qué no me comprendes? Que me besó el amor y ahora vivo, tan solo pa' quererte motivo, para tener salud y trabajar Soy feliz, solo con tu mirada, ya no me importa nada, si ya te tengo aquí Aunque me grite la gente, que eres un indolente, que me vas a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar, mi vida, yo no te voy a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar, mi vida, yo no te voy a olvidar Sin sol, sin tierra, sin noche y sin día, hay para adorarte más yo viviría Y si me quieres, estás bien, ¿por qué me adoras? Y si me quieres, estás bien, ¿por qué me adoras? Si no me quieres, estás aún porque me odias Sentimiento a mi compadre Lucho Cárdenas e Ivana Las horas dan los días y así mismo, los días marcan los años, los siglos, secuencia orina Y así nace el amor chiquitito, y va creciendo y llega al puntico de la entrega total Ay, tanto me debí al destino, vida mía, que hoy doble me ha pagado Con tu vida, ay, qué cosas de ese engaño No sabría contestar Y en las reglas del amor nunca dividas Adicionando restes, multiplica y verás el resultado Como los días que siempre se juntan Aumentar su caudal, causa justa Para aumentar nosotros el amor Y pensar que yo sufrí de veras Si mi esperanza es buena Si mi esperanza es buena, no volveré a llorar Porque la noche me vence, he comprobado mil veces y eso lo viví ya Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Para adorarte más que no daría Ay, siempre cantando qué chévere sería Y si me quieres, estás bien, ¿por qué me adoras? Si no me quieres, estás aún porque me odias Y si me quieres, estás bien, ¿por qué me adoras? Si no me quieres, estás aún porque me odias Y si me quieres, estás bien, ¿por qué me adoras? Y si me quieres, estás bien, ¿por qué me adoras?